No descubro nada, no es algo que yo imponga, es algo que está establecido. Vuelvo a decir, la información, la experiencia es un grado para aquellos que juegan de forma habitual o de forma regular, digamos, en la altura, es un elemento que conocen. Vuelvo a hablar del plazamiento del balón, se te va un poco más larga, jugar a los espacios a veces es más complicado, ahí tenemos que tratar de jugar un poquito más al pie, en fin, una serie de pautas que no las establezco yo, vienen de larga data. Los jugadores que tienen recorrido, que tienen experiencia, que tienen formación, lógicamente tienen un grado más de posibilidad para nosotros, de beneficio para nosotros frente a esta instancia. Ahora, a la hora de conformar un equipo, nosotros vamos a intentar hacer el equipo que entendamos es el más atinado posible para las circunstancias que nos vamos a enfrentar. Por lo menos esta, el partido de Bolivia viene después, es otro partido, son otras características. Hablo de este partido frente a Argentina. Y bueno, ahí va también un poco lo que decías tú recién, y bueno, ya he contestado dos o tres preguntas anteriores respecto al tema de Charler, respecto al tema de Eric. ¿Nos hubiera gustado? Lógicamente, ya lo he dicho muchas veces en esta eliminatoria. ¿Nos hubiera gustado? Sí que hubieran tenido más minutos. Pero bueno, no los tuvieron. Ahora, si pasamos a la fase anterior, están sanos, están sin dolor, están motivados, esos son elementos positivos. Nos tenemos que ver si esa mistura les permite, bueno, cuánto les permite o cuánto nos dan de cara a un partido de estas características. Esa es la decisión que tenemos que tomar.